Estamos con Lucas y Cintia que salieron de la casa y se notaron con el amor. Más o menos, se puede decir que sí a su tiempo, pero sí, igual se dio hace poquito, hace una semana. Bueno, ¿cómo fue, digamos, ustedes, el romance medio que arrancó un poquito adentro de la casa, pero lo vivieron con mucha intensidad afuera? ¿Cómo fue ese reencuentro entre ustedes cuando salieron? En realidad, el romance en realidad no arranca en la casa. En la casa lo que arranca es la amistad, una energía y la confianza de hablar de cosas que por ahí con otra persona no habíamos hablado. Y todo empezó de esa manera, en realidad, ¿me entendés? Y, bueno, por suerte después he seguido afuera. Bueno, ¿y ahora cómo lo viven? Nos entendamos que se tatuaron. Se nos tatuamos, sí. ¿Y qué los llevó a tomar esa decisión? Nada. Más que nada fue para, qué sé yo, forjar algo que nos estaba pasando. Yo trato de hacer siempre lo que siento. Hay veces que me sale mal, como pasó en la casa. Y hay veces que me sale bien como esto. Y trato de hacer lo que siento y trato de decirle a la gente siempre eso, que haga lo que sienta. Porque si vos te equivocás, o si el día de mañana nosotros no estamos más juntos, no me voy a arrepentir porque lo hice en el momento que lo sentía. Y los fanáticos, ¿cómo tomaron, digamos, esto del tatú? Bien, bien. O sea, lo conocían a nosotros bien contentos. Después están los que opinan. A todo el mundo les va a gustar, pero bueno, después de todo es nuestro problema, ¿no? Totalmente. ¿Lo podemos ver el tatuaje? Ah, está bueno, con apodo y todo. ¿Así se llaman en la intimidad de ustedes? No, no, no. Pero así nos conocimos en la casa y por eso nos conocimos. ¿Y qué proyectos tienen ahora, ya fuera de la casa, un poco más tranquilos, digamos, de toda esa locura? ¿Qué proyectos tienen en pareja, de trabajo? En pareja estamos bien. Vamos a ver cómo se va dando. Nos llevamos bien, nos pasamos bien juntos. Estamos bien nosotros, que es lo más importante. Y ir viendo. Y el trabajo, sí, por suerte, se nos dan muchas cosas juntos. También disfrutamos de eso. Y ir viendo qué pasa. ¿Y vos? ¿También lo mismo? Bueno, la idea es esa. Estamos muy contentos por todo lo que está pasando. Hay veces que ya tiene que laburar sola, hay veces que yo tengo que laburar solo. Muchas veces no salen laburos juntos. Y la idea es que se vaya dando. Así como estamos, está perfecto. Y como se vino dando, ¿viste? Y con el tema de las fans mutuos, digamos, los chicos para vos, Cintia, y las chicas para vos, Lucas. ¿Cómo lo toman? Porque me imagino que debe ser como medio loco, digamos, que tenga gente gritando que te amamos. En realidad son los mismos fans. Sí, son los mismos fans. Es algo muy raro lo que está pasando, ¿me entendés? Porque son los mismos, los de ella que los míos. O si no lo son, lo sentimos así. La verdad que no lo sabemos. De hecho, nos juntamos a comer con los chicos. Tratamos de hacer la vida normal que hacíamos antes. Esa es la idea y es un poco mi moraleja. Seguir siendo lo que uno es y lo que uno era. En realidad no nos cambian nada. Estoy con un programa de televisión, nada más. O sea, no es que somos millonarios y tenemos un auto acaparado. Yo sigo viajando en subte, sigo viajando en tren, sigo viajando en colectivo. Es esa la idea. Chicos, ustedes que estuvieron adentro de la casa y que, digamos, lo disfrutaron mucho y todo. ¿Cómo ven esto de estos personajes de la casa que se escaparon? Es una cosa re loca. Bueno, mira, yo no lo veo tan loco. Yo no lo veo distinto a ella. Para mí, todo lo que hicieron, lo hicieron pensándolo. Sabía que lo que iban a echar. Habían visto el juego. Ya Mariana había estado en el juego. Dante, por otro lado, es una persona sumamente inteligente. Y me parece que no hay que subestimarlo. Él sabía muy bien, muy bien que lo iban a echar si hacía eso. Y bueno, logró lo que quería. El caso de Azul es diferente igual. El caso de Azul es distinto. El caso de Azul es otra cosa. El Azul es una persona tal cual, como la ven, es así. Hizo lo que sentía. Súper sensible y sintió irse la casa. Y como la puerta es magnética y está cerrada, saltó el tampeano. Pero son dos casos diferentes. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Dale, a ustedes.